hola amigos un saludo a todos sean bienvenidos a mi canal mi nombre es omar monterrosa y hoy quiero compartir con ustedes un vídeo donde realizo el dibujo de un cuadro muy famoso llamado la mona lisa creado por un gran maestro como lo fue el gran leonardo da vinci el reto que me he puesto en esta ocasión es llevar el cuadro a una época actual o sea que quiero hacerlo a mi estilo y también un poco más moderno espero y sea de su agrado he querido empezar esta vez el cuadro trabajando con el difuminó difuminó que ya tengo impregnado de bastante pigmento pigmento que he utilizado en otros trabajos quiero mostrarle esto como una nueva técnica o forma de empezar el dibujo y rellenar el espacio lo que hago acá es trabajar con un difuminó número 4 y trato de realizar la sombra en cada espacio del rostro que voy a dibujar aquí ahora estoy tratando de delinear también utilizando un lápiz 4 h para que enojarse mucho sigo trabajando con el difuminó y a la vez voy mirando qué partes son más oscuras y voy realizando con el difuminó cabe reseñar que el difuminó en ningún momento he utilizado ningún tipo de pigmento solo el que estaba impregnado en él acá sigo trabajando con el lápiz 4 h para darle prácticamente el mismo tono que estoy utilizando en el trabajo buscando eso buscando resaltar toda la sombra toda la sombra toda la sombra esta vez quise trabajar así y me parece que es una forma rápido de hacerlo y lo mejor de esta forma es que si nos equivocamos en algo podemos borrar libremente porque no estamos marcando es más yo pienso que si hace mucho tiempo se me hubiera ocurrido hubiera descubierto de esta manera me hubiera ahorrado mucho tiempo haciendo algunos trabajos recomiendo que lo prueben que lo intenten aquí lo que hago es afirmar un poquito más fuerte en las zonas que quiero que sea más oscura y un poquito más suave en las zonas que busco que sea más más transparente la sombra la idea central es cubrir todo el espacio todo el espacio del rostro aquí ahora me ayudo con un pedacito de papel higiénico que doblo que me de la la posibilidad de que sea más ancho que la punta del difumin y así cubro más la parte del rostro y esto me ayuda a agilizar el trabajo esta es una técnica que quería compartir con ustedes lo he venido ensayando en otras ocasiones y de veras que tiene ha funcionado bastante a qué hora limito con unas líneas imaginarias donde creo que deben estar las sombras un poco más más profundas más oscuras más marcadas si ven parece un mismo lápiz como hice esa línea con el difumin y como trabajo aquí la sombra increíble pero sinceramente les digo no he utilizado ningún pigmento en ninguna parte solo la suciedad del difumin y difuminó que necesitaba limpiarlo y lo voy a limpiar en esta gran gran obra de este gran mérito también quiero darle las gracias a un amigo gracias a él él me hizo llegar la imagen para que hiciera este trabajo un amigo hermano quiero hacerlo como un homenaje porque lastimosamente ya hoy no está con nosotros tachareando en mi celular encontré la foto que él me había mandado como un reto y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ya comienzo. Este es un lápiz. El que estoy utilizando aquí es un lápiz 8B marca Stumbler. Me gustan estos lápiz bastante porque son bastante oscuros. Tienen bastante pigmentos. Y nos dejan elaborar esas partes oscuras sin necesidad de observarlos tanto al papel. Acá de marco los grises con el mismo 4H. Es bastante divertido hacer estas cosas. La verdad es que aún me relaja bastante. Es una gran manera de, como dicen muchos, de pasar el tiempo. En realidad, lo que busco con estos trabajos es mejorar la técnica y tratar de captar cosas nuevas como lo que te mostré con el difumín. Aquí voy a mostrarles algunas técnicas en las que utilizo. Ahora trabajo con un borrador moldeable o limpiatipos. Los dos me parecen iguales. Este es un limpiatipo que tengo aquí en la mano porque es la propia goma del borrador. No se consigue aquí en un pueblo. Aquí en un pueblo pequeño, en una aldalena, llamado Fundación. Toca viajar a otros sectores a conseguirlo y en estos días no. He salido de acá. Ahora empiezo con el otro ojo y con el mismo lápiz. 8B. Este es el lápiz que voy a utilizar para las zonas oscuras. También se puede hacer con 4 o 5B de la misma marca. Este lápiz lo pueden conseguir en tres colores. O sea, el lápiz como tal. Este que yo tengo es negro. Hay uno que es azul, que es un poco más noble. Este es un poco más duro. Hay uno que es más noble, que es el azul. Y hay uno que es más gris, que es el rojo con blanco. Todo marca Stamler. Me parecen en lo que es lápices de grafito los que obtienen el mejor resultado. Ahora me preparo a utilizar un portaminas marca Pentel. También se los recomiendo que lo consigan. Me gusta trabajar con materiales económicos para hacer estos trabajos y mostrarles a ustedes que con los materiales económicos se puede. Pero este son lápices de portaminas y materiales que utilizo para hacer ya lo que son trabajos. Como obras de arte. Que no sean estudios. Y en este caso lo estoy utilizando. ¿Por qué razón se utilizan estos lápices y estos portaminas? Buscando la calidad. El portaminas este que utilizo es un poco carito. Pero es un portamina que te da esa posibilidad de poder trabajar tranquilamente durante mucho tiempo. Son bastante durables. Es una marca japonesa. Me parece uno de los mejores. Todo esto que se está haciendo con este trabajo, con estos lápices, se pueden hacer con unos lápices más económicos. Con unos portaminas más económicos. Pero cuando uno tiene la posibilidad de obtenerlo, es mejor comprar estos materiales. Son más durables. Esa es la ventaja. Nos van a acompañar por mucho tiempo. Acá ahora delineo la sombra y la orilla de la nariz. Para comenzar a darle ya un poco de forma al retrato que estoy realizando. Como siempre en todos los trabajos, a la hora de empezar a hacer esto, llevemos a llenarnos de paciencia. Mucha paciencia. Y sentir que tenemos la capacidad de hacerlo. Aquí sigo trabajando con mi fiel amigo, el difuminio. Y ahora utilizo el portamina. Este es un 0.5. Y lo utilizo con una mina docker. Aquí sigo con el H, el 8B y el 2B. Para hacer una sombra ahí. Más que todo el portamina es para delinear las orillas donde después voy a utilizar un lápiz más oscuro. Me acostumbré a eso. Me gusta ir, como se dice, a la fija. Y delineo con un lápiz. Y utilizo el 0.5 porque tiene la mina un poco bastante delgada. Me da la posibilidad de marcar. Que no se note demasiado. Utilizo el 2B porque no necesito afirmarlo demasiado. Para que quede marcado ahí, en el papel. Ahora voy a comenzar a trabajar la camisa. Aquí trabajo también con el 8B, el difuminio y el portaminas. Y si quiero que me presten mucha atención porque aquí también le voy a regalar otra técnica. Donde utilizo algo que utilizan las mujeres para pintarse las uñas. No sé cómo lo utilizan ellos. Total, que eso lo venden en papelerías pero lo venden para cuestiones de belleza. Yo antes utilizaba una mina o un lapicero que no tuviera ya mina. Que no sirviera para hacer unas marcas en el papel. En este caso voy a utilizar el... El... No sé cómo se llama. Realmente no sé. Un día me dijeron el nombre y la verdad es que se me olvidó. Pero quiero que estén muy atentos porque... Quiero mostrarles cómo hago el hilo de esta camisa que voy a traer. Bueno, mire, aquí voy a empezar a utilizarlo. Y... Solo lo voy a utilizar en eso. Y en el cabello. Aquí estoy marcando los hilos... Del dobladillo de la camisa que voy a traer. Es impresionante lo que se puede lograr con esto y el realismo que da. Solo al marcar así. Después se darán cuenta lo que les digo. Y... Parece mentira, pero... Es como si hiciéramos magia en el papel de la liquidizar. Da uno bueno acabado. Miren lo fácil que se trabajan los plices. Muchas personas me dicen que cómo hago para hacer los plices de la... De la camisa. Que cómo hago para... Que se vean tan reales. Solo me los imagino cómo deben ser. Y... Y me fijo en la fotografía. La cantidad de sombra que llevan. Y comienzo a trabajar. Aquí trabajo con el... Lápiz 8B. Toda esta zona la estoy trabajando con el 8B. Esta zona aquí afirma un poco más el lápiz. Necesito que se vea un poco más negro y que se vea la diferencia de la tela. Aquí es como la tela de una blusa un poco más... Más sedosa. Y la camisa que estoy trabajando es una camisa de jean. Bueno, esa es la ilusión que quiero terminar. Aquí utilizo otra vez el... La herramienta que les comenté. Fía de esto. Me doy la tarea. Les consigo el nombre y... Si es posible se las dejo... En las descripciones del video. Miren aquí la estoy utilizando para realizar lo que son los... Los brillos de los cabellos, de algunos cabellos que quiero que sobresalen. La voy a utilizar bastante porque... Espero que en este espacio se note bastante el brillo y un cabello un poco desordenado. Y esto es una gran ventaja. Ventaja en... Ya lo van a notar. Verán que no es de mucho sacrificio. No es de mucho esfuerzo. Sinceramente antes de esto me demoraba un resto. Haciendo ese cabello y haciendo esos matices y esas sombras. Aquí sinceramente no... No hago mucho detallado. Hay ocasiones en que sí toca detallar bastante. Pero en esta oportunidad... Quiero un pelo así bastante desordenado. Así como... Planchado. Quiero que sea una mona lisa. Con el pelo liso. El maestro Leonardo da Vinci lo... Lo plasmo. Con un cabello más ondulado. Yo quiero... Pasarle la plancha. Así me volví... Peluquero. O se lo mandé a planchar. La verdad es que me gusta como está quedando. No lo hago para... No lo hago para... Polemizar ni nada de eso. Solo quería... Hacerlo a mi estilo. Y yo me imagino que... Si el maestro existiera... Tal vez lo retrataría de esta manera. Lo hiciera de esta manera. Y quiero compartirlo con ustedes. Esta idea... Sinceramente yo se la comenté a un amigo. Que lastimosamente ya hoy no está con nosotros. Y él no sé cómo hizo. A él le gustaba manejar Photoshop y eso. Y un día me dijo... Mira lo que te voy a mandar por aquí. El reto que te voy a poner que lo hagas y que lo hagas igual. Lastimosamente antes de yo... Hacer el dibujo... Falleció. Yo hice como homenaje. Quiero realizar este trabajo. Sinceramente no sé si él lo hizo. Él le dijo a alguien que se lo hiciera. O que lo buscara. No sé. Tenía dudas a la hora de hacerlo. Pero... Imagino que... Que no tendré problemas con él. Y... Por algún motivo o algo... Yo lo que entiendo. Es una obra de arte que estoy haciendo. Dibujo que estoy realizando. La complacerá a mí. Casi nunca... Los trabajos que me mandan a hacer los públicos. Por ese motivo. No sé a ver si vamos a tener problemas. O algo. Aquí me quiero arriesgar con este trabajo. Pero hizo de su agrado. También los motivos de... O sea... Esa es la idea. Motivarlos a que puedan... Atreverse a... A coger obras y transformarlas. Y hacerlas. Lo bonito del arte es que nos da toda esa posibilidad. Aquí lo estoy haciendo blanco y negro. Tal vez un día lo haga en óleo. Con todos sus colores. Debe ser un gran reto. Asimilar esos tonos de... De piel y esos colores. Claro y oscuro que utilizó el maestro en esta obra. Espero y les digo. Espero y les guste. Y... Espero y comenten. Me cuenten que tal le pareció. Si. Fue una buena idea hacerlo. Hacete cualquier tipo de comentario. La idea no es... Entrar en polémica. Sino aprender y compartir. La verdad que la mejor forma de aprender es cuando... Lo haces para enseñar y colaborar a otras personas. Aquí también estoy aprendiendo muchas cosas. Cada vez que dibujo cualquier dibujo. Que hago cualquier obra. Algo se aprende. La primera vez. No. La primera vez. Esa vas a話ar a mi icono. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bien. No pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.